Firmes, ya. Muchas gracias. Firmes, ya. La nueva generación de la que soy papo no podía extrañarse en el reclamo de lo que no se había hecho y debía sumarse a encargar la construcción de nuevos entornos conseguidos para la sociedad. A través de las causas que mejoran nuestro entornos... Gracias por ver el video.